¡Suscríbete al canal! Y la aplicación, la 0.39.0 consumía hasta 500 MB de RAM, lo cual es bastante Ya que la versión anterior y las versiones anteriores consumían a lo mucho 130-200 MB de RAM Y esta versión, no sé por qué motivo, empezaba a consumir mucha RAM Y más cuando entrabas a gimnasios, de hecho cuando entrabas a gimnasios aumentaba el consumo de RAM hasta 600 MB Y gente que nada más tiene 1 GB o 2 GB de RAM en su dispositivo, pues solía haber crasheos Mucha gente estaba reportando que se les empezaba la guía en los gimnasios y que se les cerraba totalmente el juego Y más que nada por esto, por el consumo de RAM que se elevaba por alguna extraña razón A un pequeño error que tenía por ahí la versión anterior También repararon otro bug en el cual al querer entrar a jugar, pues se quedaba atorado en la pantalla del Garados No cargaba, no pasaba nada Ya en esta 0.39.1 ya fue solucionado Y también otro error bastante común que sí me pasó a mí, que lo llegué a ver Es el error en el cual la cámara al capturar Pokémon y al estar en batalla en los gimnasios Se veía como con lag, como que la cámara se ponía lenta y a veces cerraba lo que era Pokémon GO También ya solucionaron ese error Y pues en general esta nueva actualización va un poco más estable Este video se los traigo pues para las personas que tuvieron problemas Las personas que no tienen la Play Store Porque por general hay mucha gente que no tiene, no lo pueden descargar de la Play Store Porque la Play Store les marca que es incompatible o cosas así Pues en la descripción va a estar lo que es la descarga de la APK Para que pues lo prueben y me comenten que tal les va ahora En teoría tiene que irles mejor esta versión Fue una actualización menor, nada más para reparar pequeños errores ahí en cuanto al rendimiento Pero ya esperemos en una semana o dos ya venga una actualización más grande con más cosas Ojalá, ojalá y sí Hay rumores de que ya están preparando la segunda generación de Pokémon Ojalá, 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 ojalá ya los implementen Porque pues yo siento que ya necesita algo nuevo el juego, ¿no? Para reactivarse un poquito Y bueno, por mi parte creo que será todo por este video Nosotros en el siguiente video se cuidan, un abrazo gigante y bye Y como lo prometimos de hoy acá están los saludos en el último video del canal El cual fue pues un addon para ser gigante Y otro addon que te incluye pues armas bastante buenas Y bueno, primero que nada saludos a Antonio Redstone Saludos a Sebas Hurtado Saludos a Team Blue Saludos a Ibanix Saludos a Alejandro López Saludos a Miguel777 Saludos a Román García Saludos a Luis Papu Saludos a Franco Hernández Álvarez, creo Saludos a Mir Saludos a César Luis Carmona G Saludos a ArmandoGainiver21 Saludos al tío Joan Saludos a Julio César Saludos a Crafting Gamer Saludos a Alex Acosta Saludos a RexyCat Saludos a TheGamer Saludos a BacktrickaKing Saludos a Miguel Ángel Saludos al tío Charlie Saludos a Luan Agbar Saludos a L6 Saludos a HolaSoyPandy Saludos por último a Darek Matsukase Matsukase, creo que así se escribe Darek, YouTube se llama también Y bueno, esos son todos los saludos por el día No más saludos a todos Así como que en los comentarios Porque cada día son más La gente que responde al tweet Con tal de que los saludes Son muchísimos Ya eran como 100 personas Y muchas personas estaban quejando De que los saludos duraban bastante Entonces ya no vamos a comprimirlo A estos saludos Y más que nada Pues para que no se alargue Tanto los saludos Así que nos vemos en el siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Bye